Ya me voy La puerta está abierta Si quieres seguirme Te invito a andar No está bien Quedarse llorando Lo triste es pasado Y el presente avanzar Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es piso tierno que vivimos Avanzar no es otra cosa que vivir Y avanzar Y avanzar Y creer Que a pesar de todo hay que avanzar Lo difícil Es abrir la puerta Dejar los rincones Y echarse a correr Yo lo sé Mira mis heridas Ya no me avergüenzan Y me enseñan a avanzar Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es Piso tierno que vivimos Avanzar no es Otra cosa que vivir Y avanzar Y avanzar Y creer Que a pesar de todo Hay que avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es Piso tierno que vivimos Avanzar no es Otra cosa que vivir Y avanzar Avanzar Y creer Que a pesar de todo hay que avanzar Y adaptar no es Ministry de no es Y avanzar que vivir Y avanzar que vivir Y avanzar no es Y avanzar que vivir Y avanzar que vivir Queichts Y avanzar no es Person awareness Sabas no es Gracias.